Nosotros tenemos momento de música, si bien es jueves, acá ha pasado, últimamente traemos música, ¿no? La peña. Músicos, eh, la peña. Nosotros la venimos todos los días, venimos todos los días, no hay problema. Pero señores y señores, están copleros aquí en el estudio, le damos la bienvenida. Muy bien. Qué lindo el conductor que deja el teléfono en la pierna para aplaudir, una cosa de atraer. No se hace en televisión eso, pero no importa. Bueno, bienvenidos chicos. Muchas gracias. Pablito González, José Tevez, no son ustedes solamente los dos integrantes de copleros. Cinco integrantes. Cinco integrantes, vinieron en DOC, los reducimos porque acá no. En el año que viene vamos a estar en el estudio. El año que viene, claro, en el estudio mayor no está. En el estudio mayor no está. En el estudio mayor no está. Bueno, ¿quiénes son los otros integrantes de copleros? Hola, Guarabal en batería. Bien. El Gonzázar Arabia en lo que es bajo. Bien. Y primera guitarra, guitarra eléctrica de Manuel López. Muy bien. Espectacular la banda. Sí, la verdad que sí. Ya hace un tiempo que ya estamos con los chicos y la verdad que estamos contentos de lo que hemos logrado estos últimos tiempos. Por lo que ha sido este año. Post pandemia. Post pandemia. Así que la verdad que estamos muy contentos con los chicos. Ahora, ¿cuándo nace copleros? Copleros en realidad nació así. Mi viejo cayó con esto de Santiago de la Estero. ¿Ves? Pago de él. Pago de él. Yo toda la vida toqué el sax. Toda la vida de sax. ¿Saxofonista? Y le comento a Pablo, che, Pablo, mira, mi viejo me trajo un bombo y él estaba arrancando con la guitarra. Bueno, empezamos juntos en su casa. Un día me dice, che, el autor me dice, sale un asadito, ¿querés que vayamos a tocar la guitarra? Caímos en tordilla y de ahí no paramos más. De un asado en tordilla. Y ya después lo tomamos en serio. Primero era Joda. Claro. Y ya después empezamos tu vea, yo bombo, él un poco más guitarra. Y así nace, digo. Así nació Copleros. Ya después, bueno, fuimos integrandolo a Nico. Primero a Nico Bravale. Y al tiempo se suma Gonza y el último, el lema, el hueso. El hueso, exacto. Hueso cumple un par de funciones en la banda El Enfermero. En cada día que vamos y pasa algo, está ahí, hueso. Claro, asistente, digamos, asistente. Sí, se acomode, pasa y acomodelo. Fue el viento, el viento. El que está justo apoyado, exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eso tranquilo que se cae para atrás. Sí. No hay problema. Bueno, digamos, nace esto y cuál es, digamos, la perspectiva que ustedes tienen. Y la idea nuestra es a un futuro poder grabar nuestro futuro que, si Dios quiere, arrancamos ahora en febrero en el estudio de Facundo Toro en Córdoba. Bien. Porque en esto, en lo que fueron estos últimos meses, estuvimos siendo invitados por un grupo conocido de Córdoba, Los Duarte. Bien. Y ellos, bueno, en el ambiente nos fueron presentando gente y ellos como que nos van a producir un poco. También el locutor este, Sergio Castro. Bien. Nos está moviendo así para tocar en distintos lugares. Y ya hay fechas, ya los he visto. Sí, sí, hemos tenido fechas en estos últimos tiempos. Bueno, hasta hace poco estuvimos en la fiesta de la artesanía acá en la municipalidad. Bien. Estuvimos ahí tocando. Y ahí nomás pegadito el domingo nos fuimos a Noe Tinger. Estuvimos en Noe Tinger, Córdoba. Los pagos. Los pagos. Los pagos. Los pagos. Los pagos. Los pagos. Ah, y si ustedes son de Roito. Claro, dice, párenme lo que me va. Sí, llegamos ahí, dice, che, dice, tiene un par de cuarentitas ahí. Bueno, ¿qué escuchamos? Arrancamos ya, arrancamos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos ahora? Vamos con una chacarera. Vamos con una chacarera, señor, señor. Copleros acá, faltan los... Vamos a dar un saludo a los otros integrantes de Copleros. Sí, sí. ¿Sí? Pero que en algún momento los vamos a traer a todos juntos. ¿Puede ser? Sí, esperemos. Bueno, nos vamos con una chacarera. Vámonos. La luna rodó en el patio, diamante febril de pena. Entre ellas chisperillos se convirtió en estrellera. Y muertes y mil enganas, cientos de manos sufridas, que curaron en su rancho como una hermana perdida. Y de esta forma, desconvertido en la cama, anciana que se olvidaba que acompasaron vidalas. Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera. Partida la flor del aire se transformó en chacarera. Partida la flor del aire se transformó en chacarera. Te conozca en chacarera. En un ronero de la cancha, se consigue en chacarera. Me gustaría que acopasaron vidalas. La sangre por la fiesta De quinta de una telera Su sangre pasará en el viento Colore de otra manera Un rayo partió la noche La noche se la vinera Partida la flor de la ira Se transformó en chacanera Muy bien, señoras y señores, copleros Está lindo, qué pedazo de músico que tenemos en el rollito ¿Qué es la cosa que...? ¿Cuánto vino y la empanada nomás? ¿Eh? ¿Cuánto vino y la empanada? Bueno, vaya a comprar la empanada, el vino lo trae el director No sé, que se les haga malo No, lo que hablamos siempre con los músicos Es la calidad de músico que tenemos en nuestra ciudad Que por ahí, los mismos rollitos Nos dábamos cuenta de la calidad que tenemos de músicos Sí, la verdad que todo este tiempo que hemos estado con Lautaro Con el grupo, han pasado varios músicos con nosotros Porque desde que arrancamos Siempre pasaron músicos que nos acompañaron Que han visto que estamos haciendo un proyecto musical muy lindo Y que a la gente también le gusta Y se han prendido varios músicos Todo esto largo del 2018 que hemos tratado con Lautaro Así que la verdad que agradecido de la vida Como ahora que lo puse en compromiso a mi profe de chico, el Jera Lemus Muy bien, y sí, hay que ponerlo en compromiso Hay que decir, pero se prende el profe, ¿eh? Sí, sí, tuvimos la oportunidad un tiempito Tocan vivo con Jera también Y muchísimos músicos más acá Después, nosotros siempre vamos aprendiendo de todo Como vos decís Exactamente De todos los músicos, acá siempre se aprende algo Sí Es muy bueno el nivel que hay acá en el rollito Totalmente Bueno, ante todo, para que aquellos que por ahí Quieren decir, bueno, ¿cómo me contacto con copleros? Porque digo, tengo una fiesta Exactamente Una fiesta, me junto con los amigos, una fiesta de cumpleaños Y yo, ¿por qué no los copleros? Bueno, acá además de músico, es manager del grupo Así que él, el que tiene que promocionar la banda Hombre de ya trayectoria Sí, sí, es nada Trayectoria de la música, sí Trayectoria de la música, sí Un poco Pero no se puede, voy de buena, mirá que está Va del piso, ¿no? Esto es de la edición de piso No importa, gracias, Julián No, no hay problema Es el 9 que le falta a Racing ¿Cómo se va a Ligisando? La verdad que sí, la verdad que sí Tenemos un hinche Racing acá Sí, sí, tenemos acá un hinche Racing Somos todos muy talentosos Tenemos un hinche Racing y un hinche River Claro Exactamente Dos grandes Independiente Ah, no No, independiente Ah, porque escucha que nítida Acá está repartida Acá es como todo, está todo repartido Pero no vamos a hablar de fútbol No, no, no vamos a hablar de fútbol No, no, no Nosotros sí podemos hablar No, no sé Ustedes sí, la verdad que sí Pero sí, ¿cómo hacemos para contactarnos? Mi número de celular Característica acá de robollito 03576 1541 9526 41 9526 Para que ellos decís Bueno, yo tengo un... Nos juntamos a festejar mi cumpleaños Tenemos formato acústico Y por qué no copleros Claro, tenemos formato acústico Y ya tenemos otro formato acústico Y lo van en vivo También estamos en vía Instagram Vía Facebook Todo lo que es plataforma de red social Bien Y lo buscamos como copleros solamente Sí, copleros y... O copleros de arroyito también Bien Por ejemplo, estuvimos en Nueve Tinger Y nos promocionaban como copleros de arroyito Y sí, porque en realidad sí Menos mal que no digan los copleros de base Sí, copleros Copleros de arroyo Bueno, que es copleros Ustedes los van a encontrar como copleros O copleros de arroyito Para aquellos que por ahí tengan la posibilidad De decir, bueno Yo vengo, vamos a hacer una peña en tal lado Se unen, se suman los copleros Y ahora, ¿cómo viene el verano las peñas? Ahora que ha vuelto todo esto de grasa Afortunadamente digo esto de Que vuelven a juntarnos Y ahora ya El fin de que viene Tenemos el 18 Acá en el rodito Una fiesta Una fiesta privada Bien El 25 El 25 de diciembre Hace un peña en Complejo Laona Bien, exacto Sí, camino Camino La torrilla Cuando está el camino al basura Al día Exacto Exacto Exactamente Estamos ahí Y ahí estamos cerrando en Córdoba Capital Para principio de enero Y también tenemos Estamos invitados por el violinista Néstor Garnica Bien A su peña en Cosquín Ah, muy bien Y nos vamos Qué lindo Sí Sí, hemos hecho Amistad en estos tiempos también Hemos estado con Los chicos de Orellana Luca Estuvimos con Horacio Baneda En la peña de los Duarte En Sassipué Este año Que fue en octubre Bien Así que hemos Hemos hecho Esa amistad De lo que los une el folclore Qué lindo Es la amistad franca de los músicos Exactamente Exactamente En muchos ambientes No existe esa amistad franca No, digo que Hace Menos de un mes Fuimos con él Invitados a un almuerzo En el día de las votaciones No sé Sí, sí La legislativa Y quedamos sorprendidos Porque empezó Acá de gente Así de ese rubro Dice Che, ahí viene Ahí viene el rally Dice Ah, el rally Ah, bueno Claro Es que es así Claro Y no se lo sorprenden No, dice Ah, que es así Dice Y no cree que Son tan humanos Que bueno Nos invitan a tocar Un lado Otro Es que es lo lindo Es lo lindo de la música Por eso digo Hay muchos ambientes Que no se compara Con los artistas Exacto Los artistas tienen eso Tienen esa solidaridad Natural para con sus padres Porque en realidad Digamos Vivir la música Es muy complicado No sé si Deben ser pocos Los que viven realmente La música Que tienen la posibilidad De vivir eso Uno tiene que hacer Otras cosas Para darse el gusto De tocar Claro Sí, sí Nosotros por ejemplo Él trabaja Con su padre Y yo trabajo En la fábrica O sea Soy empleado Así que Por ahí Nos acomodamos Por ahí nos acomodamos Con el tema De los toques Que tenemos Que por ahí Se presentan Y bueno Dentro de todo Me aceptan Todavía Bueno Cállese chabón Y vamos a escuchar Los copleros Algo más ¿Qué has? No sé Alguna sámica No, por su luna Empieza a pedir No, no Un gatito No, no pedí El saxo Muy bien Completía Y digamos Nico hace En el momento En que usted hace saxo Hace percusión Sí, sí Él Con el tema De la batería Hoy le dimos franco A Nico Le agregamos El leguero Así que Ahora Está franco el Nico Está laburando Le mandamos algo A ver Bueno Vamos Comprélo Señores Señores Eso Fue mucho Mi pena Andando lejos Del pago Tanto correr Pa' llegar A ningún lado Si estaba Donde nací Lo que buscaba Por ahí No es oro La amistad Que no se compra Ni vente Solo será Cuando en el pecho Se siente Es algo Que se alucina Cuando te sirva Y nada más Así es Como se da En la amistad Mi paisano Sus manos Son pa' Cancher Mar de cebado Y la flor De la humildad Suele su rancho Para fumar La vida Me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el criador Me llame Para la entrega Que mi hueso Pelizar Pago de mi suelo Natal La luna Es un tarón Que alombra Con luz Prestada Solo al cantor Que canta Copias de nalba Destalla en el corazón Esa que trepa Por su voz Cantó para cantar Sin nada Dirse suspenso Ay, ¿para qué Vas a callar El silencio Si ese silencio Cantor Lleno de duendes En la voz El rollito Es un cantor Que canta La chacarera No ha de faltar Cuando en el pecho Se sienta Cuando no quiere escuchar Entra a mi pago Sin golpear La vida Me ha gastado Y tengo que devolverla Cuando el que adorme Ya me para La entrega Tiempo Eso pisa El pago De mi suelo Natal A esta hora En la mañana La señora Acaba de dejar La bobolla Dijo Que el viejo Coma más tarde Dice ¿Cuál es el problema? Si come Si le damos De comer Claro Dice Bueno Proyectos Aparte del disco De lograr Grabar el disco ¿Cuál es Ahí la idea Que uno tiene De decir Bueno Nos juntamos Para eso Más allá del disco Para espectáculos Para seguir En la carrera ¿Cuál es la idea? Si o sea Nuestro anhelo Es Seguir en la carrera Que se yo Que nos conozcan Poder Lograr Más allá De que viste Que hoy Se graba un disco Pero poder A futuro Mostrar Nuestras propias canciones Claro Más allá de los covers Que viste Que muchos Reversión en cover Queremos mostrar Lo nuestro Que estamos En ese proceso Componer Si si Esa también Otra Historia también Para Para la banda Sacar Un tema propio Y seguir En este tema Lo que es Compartir nuestra música Hacernos conocer Y eso Es lo más lindo También De grupo Y de la música Que Arroyitos Represente También Musicalmente En A todo Lo largo Y lo ancho Del país O sea Muchos grupos Muchas bandas Del folclore Acá en este país Que la verdad Que es impresionante Y hay muchísimos Más por atrás Que esos también Esos grupos Suelen surgir Así que Bueno Nosotros apuntamos Eso Tenemos Varias metas Para lo que es El año que viene Con varios proyectos Musical Así que La verdad Que Esperemos que No nos cruce De vuelta El tema De lo que es Pandemia Pero Y esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Y el disco físico O digital Vio que ahora Todo digital Y todo digital También apuntamos A grabar un video O sea También Sí Más que todo Viste lo digital Todo lo que es Plataforma Youtube Todas esas cosas Que queremos Para tener acceso Y obviamente Subir al escenario Exactamente Que es lo que Quieren todos los músicos Exactamente Sí Yo como le decía No de las horas Que lleguemos Jesús María Cosquín Que se diera Que se diera Coñar Yo creo que la constancia Hace el éxito Exactamente Exactamente El tema de juntarse Ensayar Y ir recorriendo Diferentes escenarios Hace el éxito Sí Sobre todo eso Juntarse ensayar Y por ahí se complica Cuando Sos una banda Media numerosa Y todos Con distinto trabajo Pero bueno Le metemos Bueno ¿Y están componiendo? Sí Sí Puesto a lo que Estábamos hablando Con Julián Sí Porque La primera letra Que compone Pablo A una mujer Dice Ya no le El foiecló Ya no le compone A la tierra A la pache bávara ¿Qué hiciste? Y se oye Todo lo que vende Claro Julián le decía Claro Se olvidaron De la tradición Y de la cosa Y bueno Pero el amor Está presente En muchas En muchas canciones Exactamente Usted compuso El escribir Sí Sí No Pero no está No No está No No hay que decirlo Sí No sale La luna Acá no se No 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 Acá No Las palabras La muchachos De papés El tenerlo 30 años Claro Por eso te digo Claro Mira vos Era para mí Era para vos Claro O sea Bueno Después le mandamos Un saludo Sí Sí Le mando un saludo También Muy bien A las que nos Aguantan Claro A la inspiración A la inspiración Exactamente Bueno ¿Con qué nos vamos? A ver Y nos vamos con un gatito Nos vamos con un gatito Nos vamos con un gatito Señores Señores Antes Antes nos vayamos Coplero Reiteramos el teléfono De contacto Para los chicos Para que aquellos Que tengan Ganas de que Estén Bueno En algún cumpleaños En alguna peña Lo que sea ¿Cómo se contactan Con los chicos? Al teléfono 1541 9526 O también Nos pueden escribir Al Face O al Insta De Copleros De Rogito Y bueno Y ahí respondemos Bueno Muchas gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias a usted Y a toda la producción Por favor A los grandes Para los otros integrantes Que la próxima vengan Sí La próxima Y traigan su telito Bueno Nosotros nos vamos A despedir Con Copleros De Rogito Nosotros nos encontramos Mañana Viernes Yo viernes Mañana Damos fin a la semana Mañana damos fin a la semana Cortita Arrancamos hoy Ni calentamos Nos vamos a encontrar Mañana A la hora 10 Por la pantalla De Canal 3 Con Mañana Express Copleros Y nos vamos Chau chau Vamos a ver Vamos a ver Tierra Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!